¡Hola! Con una pastilla estará joya. ¿Eso es una bomba atómica? Esto es un mensaje del gobierno. Se ha detectado un ataque nuclear cerca de tu zona, así que busca refugio inmediatamente. Debo de agarrar la mayor cantidad de recursos en 60 segundos. ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre le wey! ¡Un loco corre! ¡Corre le wey! ¡Esto se va a poner feo! Pues no está nada mal este búnker. Retiro lo dicho. Armas de destrucción masiva. ¿Qué es eso? Algo va a aparecer en esta tubería. 10 segundos más tarde. No creo que una trampa para ratas sirva de algo. Esta trampa solo sirve para roedores. Señoras y señores, este tío es imbécil. ¡No mames, qué asco! ¡Bajá, guacho! ¡Bajá, cagón! ¡Desde aquí les puedo pegar! ¡Me están matando! ¡A huevo, cabrón! ¡Hola, niño! Si cierras la ventilación recibirás menos oxid. ¡A mí me vale verga! Nunca voy a abrir ese conducto de aire. ¿Qué? ¿Todo eso pasó en solo tres días? ¡Bajá, guapo! 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 ¡Qué es eso! Tienes que quedarte quieto para que el láser no te detecte. ¡Estoy vivo! ¡Pero qué chingados es esa mamada! Esos hongos me pueden servir para el caldo. Ahora me quedé sin botellas de agua. ¿Oh? La rata mutante está infectada por una plaga. Usa una trampa de ratas para atraparla. Llamaste la única trampa para ratas que tenía. Esta cosa se está esparciendo muy rápido. ¡Ah, ah! Puedes usar una barra de jabón para limpiar los hongos o cerrar los conductos de aire. El jabón solo quitó una parte. Ten cuidado con el ladrón que merodea la zona. ¡Yo puedo combatir! Unos momentos después. ¿Oh? ¿Qué? ¿Pero qué clase de bunker tan malo me compré? Que cualquier tontito puede entrar y robarme. Nosotros los insanos te hemos hackeado el PC. Me vale tres hectáreas de ver... ¡Vení, tarado! ¡Vení, tarado! ¡Pendejo la cagaste en esta gacho! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! ¡No veo un chingo! ¿Oh? Tienes que pagar tus impuestos al nuevo rey o si no habrá consecuencias. No ven que estoy ocupado reparando esta cosa. Si quieren que paguen los impuestos, vengan mañana. ¿Y? ¿Eh, morro? ¿Quieres drogas? ¡No! Hay una rata y no tengo trampas. ¡Tengo que abrir el otro conducto o me voy a ahogar! Te amo... Prefiero enfrentarme a las natas. A ver, éntrale, éntrale, éntrale... ¡Toma! ¡Comedme la pu... ¡Ven acá, maldito...! Se han encontrado varias cucarachas, para deshacerte de ellas tienes que usar un insecticida. Es horrible... ¡Adiós, puto! Prepárate, porque la vas a pasar mal. ¡Les toca palo, pendeje! Algunos centímetros más tarde... ¡Ya, culero, ya! ¡Cogido! A la mañana siguiente, ¿eh? Si no terminas este puzzle a tiempo, la bomba va a explotar. Un grupo de locos te pide dos gatas de comida para darte protección contra aliens. Nooo, ni merga. Te vas a arrepentir. Aproximadamente diez horas después. Era verdad, los aliens vinieron y quieren algo con que jugar. Tal vez les podrías dar un juguete. ¡Ya valió madres entonces, eh! Quiero jugar a un juego. Unos momentos después. Unos momentos después. No. Unos momentos después. Al fin pude volver a mi casa. Cagaste. ¡Aaah! ¡Aaah!